La respuesta más dura a Israel llega desde Turquía, un país que había sido su aliado hasta ahora. De socios y amigos a enemigos. Israel y Turquía eran aliados en lo económico, en lo comercial y en lo militar, pero sobre todo Israel había encontrado en Turquía al amigo que le abría las puertas del mundo árabe. Todo eso está a punto de saltar por los aires. La paz ha sido vía de muerte y este ataque no debe quedar impune, ha dicho el primer ministro turco. Enemigo declarado de Israel es el presidente de Irán, Ahmadinejad no iba a desaprovechar una oportunidad como esta para endurecer sus siempre explosivas declaraciones contra el régimen sionista. Estos crímenes inhumanos ponen de relieve ante las naciones el rostro criminal de este régimen inventado, ha dicho el presidente iraní que ha pedido un frente mundial para acabar con el bloqueo en Gaza. La Unión Europea y Rusia han exigido hoy una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos. Y pedimos también la apertura inmediata de los pasos fronterizos para llevar ayuda humanitaria a Gaza y garantizar el traslado de personas, ha añadido el presidente permanente de la UE. Al que aún no hemos escuchado es al presidente de Estados Unidos, aliado habitual de Israel, aunque hoy ha tenido oportunidad de hacerlo. Uno de los ejes de la política exterior de Obama es precisamente relanzar el proceso de paz entre árabes e israelíes que acaba de sufrir un duro revés. La ONU también ha tenido que moverse entre dos aguas para aprobar una declaración por unanimidad en la que condena los actos y las muertes de la flotilla de la libertad, pero en ningún momento menciona al gobierno israelí. Para Turquía, Líbano o Francia, esta declaración final se queda corta, mientras que para Estados Unidos o México es bajante y contundente.